Porque sabemos que Moderato se está despidiendo ya de los escenarios y aquí tenemos todos los detalles. Moderato ya lo veía venir, pues dijo adiós amigos en una noche sentimental, ante 18 mil personas en el domo de cobre de la Ciudad de México. Una velada llena de nostalgia y energía. Los clásicos de la banda de Glam Rock como El Chizo de Amor, Dame un Beso y Me Caes Perfecto, fueron coreados por sus fans que no perdieron la oportunidad de estar presentes en este adiós definitivo. La agrupación formada en 1999 cumplió su ciclo para dar rienda suelta a Jay de la Cueva, Marcelo Lara, Iñaki Vázquez, Javier Ramírez y Elohim Corona en caminos diferentes, pero que serán recordados y cantados por generaciones.